Peppa, no quiero morir Es demasiado tarde, ya, está aquí Tenemos que hacer algo, Peppa No hay nada que podamos hacer No quiero morir, no quiero morir, no, no quiero morir Quiere tu pájaro, ay, qué rico Tengo mucho frío, Peppa No dejes que me lleve, no, no dejes Me da miedo, pero me excita Tengo que ofrecer mi alma No olvides darle me gusta, suscribirte y activar las notificaciones Pa, pum, mía, oh Dadadadale a like, dadadadale a like, suscríbete y serás muy sensual Dadadadale a like, dadadadale a like, suscríbete y serás muy sensual ¡Ah, sí!